¿De dónde sale el nombre? Porque es atípico, no es tan de costumbre. ¿De dónde sale Aisha? Pues de lo que tengo entendido y lo que me han contado mis papás es de que lo buscaron en un librito de nombres y pues de ahí lo sacaron. ¿Y él te inculca prácticamente esta pasión? Sí, prácticamente él. Bueno, mi familia, porque a mi mamá también le gusta mucho el fútbol. Entonces, de los dos viene eso. ¿No ha de ser fácil para una dama incrustarse en un deporte donde típicamente es masculino? No, no, no fue fácil, obviamente, pero pues mis papás nunca me dejaron de apoyar y creo que eso lo hizo un poquito fácil. O sea, yo jugaba con hombres desde muy pequeña. O sea, siempre jugué con hombres. Era yo la única mujer. No, no, no.